Música A tierra de los boxeadores que están siendo presentes esta gran noche Después los podemos seguir todos estos compañeros por Facebook Los presentamos, ellos son Damián Casanova y Lucas Cofre Fuerte los aplausos para los chicos Van a dar una exhibición Abajo, Damián, abajo Música Responda Seguro con el golpe Daño, daño un poquito No, no, nunca se Dale, dale Me golpea ahí Eso, un buen trago Dale, dale, dale Dale, dale, quito más rápido Quito más rápido Bajo, bajo Eso, dale Dale, dale, dale Dale, no mire hacia atrás No mire hacia atrás Vamos, vamos, vamos Quiro, controlo Un poco abajo Lleva un poquito Lleva un poquito Lleva un poquito más Un poco más Así que Cabezé, cabezé, cabezé Levanta las manos Lleva un poquito No, 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 no Tranquil, tranquilo Bueno, yo voy a pasar con la cabeza Abajo, abajo ¡Bien! 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 Abajo, abajo, abajo. La final del último round.